Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está darnando para su fiesta más popular Con caña dulce el melón y herpen la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi calice caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a Juanchito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea Si usted va llegando, vayase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de toros De noche casetas sin hembras ni modo Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Si va a usted a Juanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Oita mire vea, puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi Cali vea, la gente respeta Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quédese quietico, ya está amanecido Y después descanse, váyase pa' panse Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea